No se siente nada. ¿Está prendido? ¡Está apagado! Ay, Pati, me sudo todo, hija. Estás mamonando, estás mamonando. No veo que esto se oye. Ay, me están tatuando y... ¿Estás cortando el pelo? A ver. Dale despacito. ¿Estás mamona despacito? Ya me están sudando las manos, güey. ¡Aaah! ¡No! Y eso fue poquito cuando... ¡Bicho madre, güey! ¡Aaah! Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues resulta, resalte rebota, que quiero que sepan, que hoy me encuentro en Nuevo Lareo todavía. Y pues me encuentro en la casa de Tito y de su papá, el señor Kendor. ¡Sí! ¡Sanabaviche! Él es el señor Kendor, el papá de Tito Santana, para que lo conozcan. Sí. Él es el suegro de México. Por supuesto que de lo que es. ¡Salud! Este... 100% acapulqueño. Pero ya es fronterizo, porque él tiene muchos años aquí en Nuevo Lareo. Todos. Sí. De hecho, Tito llegó bien chiquito. ¿A los cuantos años de gasto aquí? Cinco años. ¡Ay! Mi muchachita. La vecina. No, pero hacen el dedo así, wey. Así. Así. Pero ven para abajo. Así estaba. Yo también. Le digo que cuando conocí yo a Yedra. Vean que andaba toda chorreada. Pero sí. Toda chorreada. Corre y corre descansa. Las patas todas prietas, prietas. Pisaban pura tierra. Pisaban los machos ahí. La cerveza, wey. Los celotes, wey. Los celotes, wey. Con todos los moquitos. Muy bien. Ay, no, no. Oigan. Oigan, hoy vamos a repetir la dinámica de los toques y vamos a hacer, nos van a hacer, más bien. Preguntas de... De este... De lo que sea. Como las cantinas. Preguntas. ¿Y tú cómo sabes? Dicen. No. Yo no lo lleviste en la feria. No, no. No. No, no. No. Yo soy... ¿Cómo se llama? Muy decente. Deportista. Deportista, sí, por eso... ¿Loco, no? No, no, no. ¿Con la boca como...? Oigan, ah, les digo que vamos a repetir la dinámica de los toques y Kendall nos va a hacer las bonitas preguntas de cultura general estudiaste yo nadie no estudiaba nadie sabemos porque yo estuve en por si no sabía que yo también estudié en el otro lado entonces eso ya tiene cuántos años no sé tu papá está risa y risa pero no se le ve la boca en el vídeo anterior ya ven que les puse de que habían dado en el centro con jesse y les puse de que habían dado les puse un antro que antes en el que yo iba contigo íbamos tito íbamos laredo íbamos el río bravo si ponían las de teo calderón las de wissis de yandel las de la gasolina de dar y yankee que están en ese tiempo estaban de moda la gira tendría como que dos años este bueno vamos a empezar con las preguntas ya saben que si no contestan pero si la contestan correctamente los toques van a ser para kendo que cantidad de huesos tiene el cuerpo humano todos ay si sabía todo no espera todo el mate corazón ahí es el baño baño este 5 4 3 5 mil No ¿Cuántos se van? ¿Tienes otra opción? No Un adulto tiene 206 Mientras que los Recién nacidos Alrededor de 300 huesos ¿Por qué tienen nacidos? ¡Qué imprudente los de mí! Le va a decir ¡Ay! Estoy sudando Le vas a ir dando poco a poquito Es que otra No, es que Tito no Tito es muy de... ¿Está apagado? Sí, está apagado Está apagado Sí, pero poco a poquito ¿Cuál es el que más aguanta? ¡Ay, se escucha! ¿Qué pasó? ¡No, idiota! Poco a poquito A ver, es subiendo poco a poquito ¡Ay, Tito! ¡Vamona, quítamela aquí! No, poco a poquito Espera Espera, Tito ¡Estás sudando, güey! ¡No mames! Sí, ya estoy sudando ¡Dale, dale! ¡Dale, otro! ¡Dale! Espera, despacito, despacito Espera ¡Esperate, Tito! ¡Está abajo todo! Ok, es que estoy sudando, güey Espera, espera, espera ¿Qué no te las pusieron en el... Sí, güey, pero pues ya hace una semana de eso Más de una semana A ver, espera A ver, dale, se lo está agarrando ese poquito Pero bien despacito Súper despacio Está la chingada falla Despacio, despacio, despacio Bien despacito Despacito ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No, güey! ¡Ni uno! ¿Por qué me las avientas? ¡Es que debes agarrar loco con la madre! ¡Es que es en ti! ¡Ya estuvo! ¿Cuánto le pusiste a la madre? Ya está abajo, sí Está abajo todo Perdón, pon los gritos ¿A qué vas a preguntar? A la hiedra Ya va a la madre No seas mamón, me la va a poner todo Está apagado Sencillita Para que te la sepa Ay, pensé que es sencillita ella Aparte de eso ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? Ah, mi hijo Pues todavía hace rato se agarró Me dice Tito Antes de venir Yo andaba en el gimnasio Lo pasé por hierro Y luego ya nos venimos Y este ¿Quién me preguntó? Pero me dice Tito, ¿se van a venir? Porque estaban bloqueando las calles Yo sabía que ahorita Está medio feito Pero le digo No, yo no sé nada Porque queramos ahí Pues aquí estamos Porque sí está medio Es que le dije Que era para no bañarme Ah, sí, dijo Si no, para no bañarme Qué estúpido No sé en qué año ¿1940? No sé No, no Ay, güey Apenas 2020 Por cinco De y le atinas Ah Ay Fue en 1945 Ay, yo andaba por ahí No seas mamona Despacito y azulé Y azulé Mira, güey Ay, no Y lo miró, miró Despacito ¿Cómo se agarra de aquí, va? No, no Está loca No seas mamona, güey Se lo aguanta, titito, eh Se lo va a dar así despacito Es que si lo agarra así Te va más fuerte ¿Qué? Dejadarlo así Ay, cuídate Está sudando todo Es que lo agarra de todo Ay, bueno Estuve cerca Más que tú No seas mamona Ay, ay, ay Tienes que aguantar a ese mamón Cállate, no Las voy a aventar, güey Despacito Es que sí, vete No se siente nada ¿Está prendido? Ay, está apagado Diciendo Ay, espate Me sudo todo, hija Estás mamonando Estás mamonando Me voy a ver si que se oye Ay, me están tatuando Te están cortando el pelo Dale despacito Estás mamona despacito Ya me están suando las manos, güey Y eso fue poquito Cuando Pichado Ay, es que mi hija Sentí lo que sí Ya, ya, ya Es que sí Ay, gritación fuerte, güey No, es que te había puesto Esos toques en la pelea ¿Para qué te da el putazo? ¿Para tus manos? ¿Para mi oído? Bastito No se la vayas a soplar Porque si la adivinas Es porque se la soplaste Al siguiente Pues le vayas Para la mamba De cruzo Ya dijo ¿Cómo te quedaste? Dale Sale, Tito Esto está muy sencilla A ver ¿Quién es el autor De El Quijote? ¿De La Mancha? ¿Será La Mancha de su calzón? Oye, esa está bien fácil ¿Y el autor de El Quijote? Ajá ¿Quién? No sé Sí, también la dijeron En el video donde salió Pasión Pero no recuerdo Qué nombre dijeron Porque se había adivinado Ah, sí Ajá No, pues yo no Pues no No Te voy a dar una pista ¡No! No ¿Quién era? Miguel Miguel Cervantes De esa vida Me iba a pensar Que Miguel Me canta No Ya no No, no No, sos mamona Espérame Te, órale No me los vayas a mentar Por favor Pase, espase Vellecidada Arrolla Qué perra No Siente, mija Ya no siente Ya, ya sentí Y ya, ya aguanta No, vente No, vente No, vente No, vente No, vente Güey, no mames Si yo subí bastante ¿No te levantó? No sé, güey Yo subí como hasta el 3 Qué perra Qué perra ¿Cómo te quedaste? Vamos con la última ronda Miguel de Cervantes Qué perra la gente No sé ni leer libros Vas Voy yo Adivina una Sí, porque hay que dar una Esta está fácil ¿Quién pintó La última cena? O sea, ¿dónde está Dios? Ese cuadro La última cena fue la del pavo, mija Leonardo da Vinci Exactamente Ya estaba sudando Así es cierto Así es cierto Así es cierto Dale todo Dale todo Se lo doy en talatito, güey Sí No, ya se descompuso Hombre Deja agarra la pila de carro Deja agarra la pila de carro, hijo Por favor No, ya se da por qué se suena madre Ya le estás subiendo No, ya no se lo suena A mí no me sientes tocando ¡Aaah! ¡Zamperro! ¿Se fue todo o no? ¿Se fue todo? No, no, lo uso de todo, lo uso de más de la mitad. Oye, sí, que lobos. Y al uno yo no aguanté nada, hija. Oye, esas idas a la zona sí este. Daddy, es que es... ¿De toque? Es que si los agarras y te da más fuerte. Está sudando, güey. Sí, güey. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? ¿Cuál es la Torre? ¿Dónde hacen pizza? ¿Cuál es la Torre? ¿La Torre de Pisa? ¿De Pisa? ¿Italia? ¿Sí, no, Italia? No sé. Si quieres la respuesta, dime. ¿Sí, no? No sé. ¿Pero tú dime? ¿En Italia? ¿En Italia? ¿Yo digo? ¿Sí? ¿En Italia? Sí. Ok. ¡Ah! ¡Sí! No sé. Es que está adivinado. No, es de Italia. Ahí estoy teniendo. Te voy a descomponer ese aparato, hombre. Estaba sudando todo. Es para que no te olvides de los arcos. De la América. De la América. Oye, pinche aparatito. Aza perro. Sí, da. Sí, da. Oye, nada más que los que andan ahí en la feria. Vas, Tito. Aza perro. Sí. Tienes que tinarle, Tito. Tito. ¿No tan fácil? No, no tan fácil. Una de matemáticas, hermano. Una de... ¿Una por una? ¿Cuánto es? 7 por 9 ¡Ay, no! No, esa es súper fácil ¡Y no sabe! ¡Y no sabe! Ahí le pongo el pip Por eso se la hice Esa es súper fácil 7 por 9 Yo sé 63 ¡Ay! Porque lo multiplicaste al revés, 9 por 7 y le quitaste nada más 7 No, porque 9 por 8 es 81 y ahí lo pido bajando 9 por 9 9 por 8 es 81 9 por 9 Bueno, soy un chaval, mi amor No, esto era normal Ya, me la di No, esta fue otra Mira, mira, espera Eh, ya la contesté yo Te estoy idiota Ah, eso está buena Sí La del pescado ¿Cuál es el océano más grande? No, dijeron De la tarde, no Esa no era me ¿El océano? ¿El océano? ¿El pacífico? Esta fue tu ronda Ahí el 8 Para mí Me iba a decir el Golfo de México Es una para que te acuerdes de los arcos, otra para que te acuerdes del 8 Otra para que te acuerdes del... Del América Hacían bailes los domingos ahí Arriba de Electra ¡Arriba de Electra! Ya ni nacía la mamá Para que te acuerdes de los bailes de ahí del emperador Y no Azteca El emperador de Electra ¡Ay, de aquí! ¡Ah, ese es otro! ¡Oh, shit! Ahí va Dale Dale, 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 dale Dale ¿Qué? ¿Por dónde le quitas? Oye, no, me aguanta bastante O sea, sí le estoy haciendo bien Es que le sumé bastante Yo con uno lo lorinqué Sí, yo también Es que nos agarran así Con los dedos Sí, güey, es que tiene que ser así Ahorita lo hacemos y perdemos No, esa fue la última ronda Ahorita vamos a meternos un todo Ah, pero que no No, es que sí No, se la va a sacar Se la va a sacar Sí, 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 sí Ya Órale Si que le haga despacio No No lo conozco Y sé que así le voy a dar el tirón ¿Qué? Sí, de hacernos uno todos juntos así Órale O sea, sin preguntas O sea, nada más para hacernos un toquecito Todos ¿Un toquecito? Pues saca la moto, hijo Saca Déjate algo así Saca la sábana Agárralo a tu papá Ay, no seas mamor Ahí está ¿Para qué sudan, Tito? Te sudan ¿De quién le va a dar? ¿De quién le va a dar? Aquí le voy Bueno, nos ponemos de mano para rezar a gusto No, chingate Agárralo a la mano No se me va a dar Ahí está, eh No seas mamor No seas mamor No seas mamor Ay, no pasa nada Es que yo sí siento, güey Nos quedó ahorita ¿Quieres yo le doy? ¡No! Despacito No la sueltes, mamba No la sueltes, Tito Ay, mi hija Anda, mi hija Me está temblando todo Me está dando despacito Chinga tu cola, güey Me está dando bien Es que me está, ve mis dedos ¿Cómo están? Ahora, lo voy a dar otro poquito ¿Dónde está un poquito? No, güey Es que estos aguantan bastante No le doy ¡No! Ahí va, otro poquito Ay Se me está doblando la mano No, ya Ya No Es que ustedes están acostumbrados por las tantas veces que fueron a la cantina Sí, güey Y no, ¿y saben de cuáles otros toques? Cuando los sacan así bien pedos Así con el de ¿Dónde iba la patrulla? Por eso ya nos mienten Oye, ¿por qué aguantas tanto? Gracias Mira, que agarramos así No, o sea, si Esta vez sí los agarra así fuerte Debes agarrarlos fuerte Si lo agarra despacito te da más No, pero este último sí lo agarra así fuerte Nada más que siente como el cosquillo en la palma de la mano Ay Oigan, chicos Les voy a dejar las redes sociales Ya saben, de la hiedra De Tito Y de ¿Tú ya tienes tu face? Sí 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 No, es que yo te tengo, ¿verdad? Sí Pero todavía lo tienes Es que no me sale nada tuyo Es que no pongo nada No Pero si te metes todavía Sí Al baño Ah, mira ¿Y Instagram tienes? Todo tengo yo Hasta TikTok Ahora todo cambio Les voy a dejar las redes sociales De cada uno Ya saben Este El discurso del video Para que vayan y lo sigan Ya sea en Instagram En Facebook O en TikTok Este Espero que les haya gustado el video Nosotros seguimos aquí en Nuevo Valerado En estos días ya no regresamos Porque tenemos que ir a lo de triple manía Primeramente Dios Ahí nos vemos el día 12 de diciembre Y ya saben que vamos a estar en todas las plataformas Vamos a estar en TV Azteca En Space En Facebook En YouTube O sea, en todas partes Para que nos vean Hay muchas sorpresas Hay muchas cosas Que van a estar muy padres Y espero que les guste Espero que les guste este video Y espero que les guste triple manía Así es que por ahí nos vemos Primeramente Dios El 12 de diciembre En triple manía Número 22 Ya nos echó a estirar ¿Qué es? TikTok ¿Pero de qué es? ¿De toques? ¿Sí? ¿No? Cuídense mucho muchachos Les mandamos muchos besos Muchos abrazos Cuídense bastante Y nos estamos viendo Muy prontito Muchas gracias Kendor Ahí estamos Sí Sanabavichis Cuídense muchachos Bye Vamos a la zona Vamos a la zona Bye Nos vemos No, no les digas que estos si van Ahorita vamos a la zona